Se abre la zona de degustación por última vez en el día de hoy. ¡Vamos, Evelyn! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Viene Evelyn! ¡Vamos, Lucas, Beto! ¿Le damos una mano para traer las cosas? No, no lo toqué. Vamos, cocineros, 15 segundos. Que no le falte nada. Ya hay otro bowl para traer, negro, no sé si... Sí, 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 ahora lo traigo. Sí, pero quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Vení acá, no, vení acá. Hacete el canchero, vení. Vos canchereás. Pero si yo no te digo que te faltan pocos segundos y que te quedaba un coso ahí, vos venís, parece que estás desfilando como desfilaba Evelyn. Tuvimos un accidente. Es tremenda, Cari, ¿viste? No, no. A Evelyn le pasa una. Déjame felicitarte. Pasaron 14 temporadas y nadie se lo dijo. ¿Qué le dijiste? Yo, ¿sabes por qué? Porque hay cosas que no digo, hay muchas cosas que no digo. Pero, como el señor me cancherea acá y me toma el pelo a mí... No, no te tomé el pelo, estaría contando con vos. Soy como los semáforos, ¿viste los semáforos? Que te van, 3, 4, llegaré, no llegaré y llegué. Agradezca que esto le avisó, esto le avisó que le quedaba algo por ir a buscar y que le faltaban 10 segundos. Gracias. Thank you very much, señora. Puede volver a su lugar. Ahí está, muy bien. Tenían que presentar... Qué barba, cómo son, ¿eh? No sé quién es peor de todos, te digo, la verdad. Lucas, vos venís de lo más tranquilito que tenemos. Lucas, es un genio. La verdad, tres platos de humita con salsa picante. Está realizada la entrega.